Música Yo soy el hijo de David Gañán Andica, me siento orgulloso de vivir en el resguardo de San Lorenzo y anteriormente en el resguardo de Cañabobo, que no me da pena decirlo que soy indígena. Soy nacido y creado en Supía, mis padres son de aquí de San Lorenzo. Yo ahora y en este momento, hace 14 años vivo acá, hago parte del resguardo de Indias Central San Lorenzo. Lo que hace es que yo llegué aquí a San Lorenzo, me hice censar en el resguardo de San Lorenzo. Soy agricultor, manejo trabajos varios. En este momento estoy trabajando con la empresa de Ensa y me defiendo en todo trabajo que me pongan. En este momento soy un comunero más, porque dentro del resguardo soy comunero. La vida mía ha sido de agricultor toda la vida, mis padres fueron agricultores, mi padre, mi mamá. Mi papá, mi papá se llamó Luis Enrique Gañán, ellos fueron de... Mi papá fue de San José, él era agricultor. Él nos enseñó a trabajar la tierra, nos enseñó lo que fue la agricultura y en eso nos levantamos nosotros. Mi mamá era ama de casa, también era de la comunidad de Piedras, también una comunidad de aquí de San Lorenzo. Por eso yo en este momento no defraudo el resguardo de San Lorenzo. A ver, yo lo único curioso de los resguardos, porque yo he hecho parte de los dos resguardos de San Lorenzo y de Cañamomo, Loma Prieta. La vida mía siempre fue casi por lo regular en Cañamomo, Loma Prieta. Un caso curioso en Cañamomo, Loma Prieta, es que allá fue donde me levanté, donde tengo la familia, la familia propia. Hasta ahora pues no tengo que decir como que me hayan pagado mal. La infancia mía fue trabajar. Yo estoy trabajando la agricultura de la edad de 12 años, tengo 64 años en este momento. Ha sido una vida buena, muy buena. No he tenido plata ni tengo plata, pero me siento orgulloso porque la salud mía ha sido muy buena. Pero a pesar de todo, a pesar de eso, que yo no estudié sino hasta tercero de primaria, no me ha ido mal en la vida porque la universidad para mí es la universidad de la vida. Yo me defiendo, yo no digo que sé, yo me defiendo con la ganadería, con la porcicultura. He tenido mis animales y no tuve una oportunidad de trabajar en una ganadería por el problema de que me exigían el cartón del Sena. A toda la comunidad le diría yo que no defraudemos el resguardo, ningún resguardo en cual es que el resguardo del país que está. Hay que acogerlo porque pues de todas maneras tiene sus ventajas para todos los comunes. Yo les diría que no, que no, que antes los apoyemos.